¿Cómo se ha caracterizado la gestión de Nelson Pizarro como presidente ejecutivo de la empresa Codelco? Es el foco que ha puesto durante el último tiempo en la eficiencia y en el control de costos. Esto se ha visto reflejado en los resultados que, pese a que la compañía está enfrentando un escenario externo bastante complejo, ha logrado sortear de mejor manera la caída que ha tenido el precio del cobre y ha, de esta manera, tratado de amortiguar un poco también la caída que ha tenido las utilidades de la compañía estatal. Pero este escenario podría cambiar drásticamente durante los próximos meses. Pues en el 2016, Codelco enfrentará cerca de ocho negociaciones colectivas simultáneas, las que marcarán definitivamente cuál sería el ritmo de negociaciones de la minería en nuestro país el próximo año. Para esto, Codelco ya ha anunciado que esperará toda la colaboración de los trabajadores y en general de todos los empleados para hacer ver que el escenario hoy día es bastante diferente al que vivíamos hace tres años atrás y que evidentemente no se pueden dar todos los beneficios o todos los bonos que en su minuto estaban acostumbrados los trabajadores de Codelco. Para esto, es clave que Nelson Pizarro no solo cuente con el apoyo de los trabajadores, sino también es necesario que cuente con todo el apoyo del mundo político para llevar adelante estas negociaciones y lo que es más importante, también tenga el apoyo de la moneda. ¡Gracias!